Ay mi morenita Hoy yo no quiero decir, yo no quiero decir mis palabras al viento Son palabras para ti morenita, hay palabras para ti morenita La que por ti yo siento ¡Ay hombre, juez Pajé! ¡Ay hombre, juez Pajé! ¡Coya! ¡Qué sentimiento Molina! ¡Puro vallenato! ¡Qué sentimiento Molina! ¡Puro vallenato! ¡Qué sentimiento! ¡Ata! Cuando esté lejos mujer, esté lejos mujer me traerá el pensamiento La tibieza de tu piel, en tus labios de miel, tus besos y tu aliento Seré un triste trovador, que en noches de dolor cantará su lamento Y viendo mi gran amor morenita, ay viendo mi gran amor morenita Canto solo para ti, tan solo para ti este dulce lamento Porque cuando estás aquí me siento tan feliz que olvido el sufrimiento Volveré siempre a cantar, volveré siempre a cantar Volveré siempre a cantar, porque no voy a echar mis palabras al viento Son palabras para ti morenita, hay palabras para ti morenita La que por ti morenita, la que por ti yo siento Y viendo mi gran amor morenita, ay viendo mi gran amor morenita También llorar al viento Son palabras para ti morenita, hay palabras para ti morenita Son palabras para ti morenita, la que por ti yo siento Y viendo mi gran amor morenita, ay viendo mi gran amor morenita También llorar al viento También llorar al viento Son palabras para ti morenita, hay palabras para ti morenita Hay palabras para ti morenita, la que por ti yo siento Y viendo mi gran amor morenita, ay viendo mi gran amor morenita